A ver, sin más Aquí tienes Todo lo que son, todos los mandos Los mandos en el volante Aquí tienes el El climatizador El tractor Tras estas, la terminación Lo es El cargador De 6T Tienes mierditas Para meter Cosillas, cositas y más Una guanterilla Ya tiene todo automático El techo Está tintado Todo lo de atrás está tintado Y no sé qué más Te puedo enseñar Lo de los cristales Que es eléctrico Lo de los cristales de fuera Y poco más Aquí está todo Los controles Tiene Para hablar Tienes aquí lo del limitador Y Control de velocidad Y poco más Aquí sin más Perdón, aquí te dice todo Lo de los cinturones Lo de las puertas Lo de las puertas Y alguna abierta Que me he dejado yo la mía Pero no, hermano Sin más El ordenador de abordo Aquí te calcula todo Aquí echas un check Te dice si tiene algún problema El coche Y sin más O ya aquí Te puedes mover Y hay un montón de cosillas Bueno, esto es todo No sé si necesitas alguna cosilla más La verdad Ya ves El coche está muy bien cuidado Y poco más Te puedo enseñar